Noventa y nueve ovejas son las que en el prado están, más una sola sin pastor por las montañas van. La puerta de oro traspasó y vaga en triste soledad, y vaga en triste soledad. Por esta oveja el buen pastor se expone con piedad, dejando solo aquel redil que ama de verdad. Y al fragoso bosque va su pobre oveja rescatar, su pobre oveja rescatar. Sangrando llega el buen pastor, la oveja grida está. El bosque siente su dolor, comparte su ansiedad. En pedo Cristo con amor, su oveja pudo rescatar. Amén. Estaba Jesús crucificado en la cruz, y dijo se tengo demostrando su amor, y luego una esposa a su labio llegó, tomando el vinagre y mirando a María, su espíritu dio. José de Arimateo, su cuerpo pidió, entonces Piloto no se lo negó. bajaron a Jesús, bajaron a Jesús del árbol de la cruz, descendió a la tumba, debajo de una piedra su cuerpo quedó. y al tercer día al sepulcro llegó, María Magdalena y triste llora. Mujer, mujer porque lloras, le dice el Señor, anda y da las nuevas, que el Maestro amado ya resucitó. Entonces Jesús allí predicó, el gran mandamiento que su Padre le dio, bajó una nube y se lo llevó, mirando a su sierva, se fue muy clarioso, a su reino llegó.